Amigos de Canal 9, ya nos encontramos ubicadas en el Instituto Dr. Juan José Arevalo Bermejo, donde las estudiantes de 6to Magisterio de Educación Preprimaria nos estarán hablando un poco acerca del hula hula. Y es que si tú eres una de las personas que les gusta divertirse con sus hijos y a la vez ejercitarse, pues la hula hula es la mejor opción. Así que puedan disfrutar y a divertirse con esta nota. Bueno, pues ya nos encontramos con un grupo de chicas dinámicas de 6to Magisterio de Educación Preprimaria, quienes nos van a estar hablando acerca de la hula hula. Pero para empezar, me gustaría conocer un poquito acerca de la historia de la hula hula. Bueno, la hula hula es un aro de plástico y este fue creado por Hipócrates 300 años antes de Cristo. Este consiste en que el niño desarrolla habilidades de destrezas psicomotoras, psicomotoras específicas y generales, como lo que es lateralidad, ubicación espacial, etc. ¿En qué consiste el uso de la hula hula? En que el niño pueda verificar qué es adentro, afuera, cómo pueda saltar, brincar, correr, etc. Sabemos que la hula hula es muy importante para ejercitarse y a la vez para divertirse con nuestros hijos, pero es una manera de encontrarla fácil en los supermercados, pero me gustaría también saber cómo podrían los padres de familia o incluso los maestros, para poderlos utilizar en las escuelas, cómo elaborarlos, qué materiales podemos utilizar fácilmente para poder hacer la hula hula. Solamente necesitamos poliducto que le encontramos en la Panamericana, también necesitamos cinta adhesiva para unir el poliducto, luego decorarla con cinta adhesiva de color y la vamos enrollando así para que tenga un diseño sin necesidad de ir a comprarla al mercado. Bueno, pues fácilmente nosotros podemos obtener el poliducto y también la cinta adhesiva de diferentes colores y poderla elaborar nosotros mismos con nuestros hijos o nuestros estudiantes. Así que vamos a conocer un poquito más acerca de esta historia. La hula hula nos sirve para enseñar a los niños lateralidades, lo que es adelante, atrás, izquierda y derecha. Esto resulta muy divertido y entretenido para los niños porque necesitan concentrarse. Otra de las modalidades de este juego es lanzar y recibir. En las que los niños pueden aprender lo que son las posiciones de cerca y lejos. Asimismo, con este juego el niño puede aprender lo que es encestar. Y con este juego el niño va a encontrar una manera muy divertida de aprender. Asimismo, en este juego el niño puede aprender a rodar. Con la manera en la que el niño va a aprender a rodar, el niño va a ir desarrollando lo que es el mano u ojo. La hula hula es uno de los juegos en los cuales no solamente podemos aprender diferentes contenidos, sino que también podemos realizar diferentes juegos recreativos para que ayude a los niños a socializar en Egipto. Altyazoo Hybrid Luego de habernos recreado un poco, esta manera nos ayudará a divertirnos y también nos ayudará a mantenernos en forma. Los invito para que no pierdan de tener una hula hula en casa y así poder disfrutar con sus hijos y a la vez hacer deporte. Para Canal 9, César Pérez y Merlin.